Vamos a hacer un arco aéreo para mostrarle a usted que está en la casa y a ti, Claudia, a ti, Janine y a mí también porque hoy nuestro Fred nos va a traer cómo estampar nuestras poleras con nuestras fotos más queridas La foto kitsch, los recuerdos, para los abuelos sobre todo, para regalar la foto de los nietos y se ve un poco complicado, a ver, hay una solución muy práctica que es comprar unos folios así Este folio lo que es práctico con el ordenador, se selecciona la foto Con el computador Con el computador y lo imprime sobre este folio Este folio es un papel como de plástico que tiene un lado detrás, muy importante Se imprime de este lado Eso lo venden en la librería En cualquier librería se encuentra En un folio así tú puedes poner dos fotos Lo que te hace que te sale la foto más o menos a 800 pesos máximo Ya, pero entonces es el folio que tiene un pegamento, el otro lado Así que lo importante es que esto es la parte de atrás del folio y esto es la parte donde se va a imprimir Así que tenemos que poner así para que se imprime Yo lo he hecho antes Obvio Estaba en televisión Y aquí nos sale la foto A verla ¿Qué foto es? ¿Aquiero verla? Fred, Fred, así, Fred ¿Así? No, como la gente dice Ah, vale, así Perdón, ¿qué significa esa foto? Ahí no sé ¿Qué te venía con Agustín? Pastorino Yo hizo ayer, no sé si hubo una verdad Yo con Pastorino Con Pastorino Pero no Ya, Antonio y Pastorino en una de esas noches de amor De amor Así que ve que se puede utilizar toda la hoja y eso optimizar todo Se puede poner dos fotos Así que el primer paso era eso Imprimir La cosa es que si, por ejemplo, tú no tienes impresora en casa Lo que puede pasar Tú vas a ver el café También te imprime la foto Tú le llevas la hoja Él te lo imprime para 700 pesos Mil pesos como máximo Yo creo que eres la maravilla Ya Y a lo único Tú puedes después llevar Si no, tu foto Ya impresa en esto En la empresa Que ellos imprimen sobre camiseta Y así seleccionan bien tu foto Ya, estupendo Y todo eso es muy barato Máximo mil, dos mil pesos Saliste bien en la foto, Antonio Oye, ¿cuándo nos sacaron esa foto con Agustín? Así que Ya El proceso es bastante Así, vamos a ver Me voy a organizar Primero, eso es una cosa para todas las mujeres Es muy fácil Si no tienes tabla de planchar como yo hoy Ajá Perfecto Una toalla es lo más sencillo que hay Es lo más sencillo Es lo más fácil Una toalla sobre la mesa Cuidado con la plancha que está caliente Cuidado que está caliente la plancha Me estoy acostumbrada a quemarme y no pasa nada Así que vamos a tomar Mira, una camiseta Esta Básica Ya Una básica, es así Ancha La ponemos así Estiramos un poco ¿Tomaste desayuno hoy? ¿Tomaste desayuno? ¿Sí? No, nunca ¿No tomaste desayuno? ¿Porque estás a dieta? Sí Oye, Claudia, ¿tú has hecho alguna vez una intervención? En una época que uno era más chico De repente cortada Pero claro Total Total Así que mira Tenemos nuestro forio Y ve, se estira Cogiendo una esquina Estiramos Ajá Y nos quedamos en dos partes Esta parte, la que decía del cuadrito Ajá Esta es la que me va a tirar Y la otra que tiene este papel Que se puede tocar de como pegatina Sí Claro Súper suave Tú lo pones ¿Dónde lo vas a querer poner? ¿Vale? Así que lo voy a hacer más lento Y trae una cosa Lo corté antes Oye, no, me está haciendo ¿Se ve? Tú pones el forio así simplemente Y se va con una hoja de papel Así como un poco de papel de cocina Pero bien incluido Entonces papel para mantequilla Y se pone esto encima ¿Papel mantequilla? Simplemente lo que hacemos Sí Porque esto protege para que no se quema Y simplemente vamos con la plancha Es el momento de la verdad Y ya ¡Ah! ¡Ah! Y te espera como ocho segundos Más o menos De un lado Vas del otro lado La plancha caliente sobre el papel Sí Sobre todo sin vapor Porque el vapor va a ser agua Que va a resaltar Y no es bueno Así que ponemos así Es seco, sí Es seco Es para emitarlo Que cuando te lo imprimes En las tiendas Que tiene una presión así Y no hace Yo lo hago más a la casera ¿Artesa? Artesa Artesa Está muy lento como para Como se dice en los franceses No tiene dinero Pero hay muchas ideas Sí, de repente cuando uno tiene menos plata Es más creativo Sí Claro que sí Y ve Después vamos a ir así Bueno, todavía calienta Hay que ir más lento Ya Pero más o menos Ya vemos Lo que ve Que ya está pegando Está caliente Si lo toca Está caliente Pero ya nota que la estructura está Ya está pegada Después lo que tú puedes hacer Que dura un poco Adornar Adornar Con las flores que imprimí antes Había imprimido en mi hoja ¿Ves lo que se hace? Tú tienes siempre cuadro Que se entra en internet Fácil de bajar Y puedes poner las flores Quiero saber quién te pasó esa foto ¿Por qué flores y no corazones? Digo yo Deberían haber Corazoncitos Los flechitas ¿Qué corazones? ¿Qué corazones? Pero son muchas poleras ¿Por qué tal? Porque son para Regalárselas a nuestro público El que llame Las poleras En los detalles Así se ve un poco complicado Pero a ver Ahí sí Aquí tengo Ya preparar Porque es complicado Y tú tienes que Estirar giramente Cogemos ahí La flor ¿Ves? Que hemos hecho lo mismo Hemos quitado La hoja de atrás Aquí Estoy perdido Con la cámara de la mañana Esto Mi flor que me queda La ponemos aquí Por ejemplo Y hacemos siempre La misma cosa Tú pones tu hoja Así Y la estás como Sobreponiendo sobre la otra Así Y no te muevas Presiona un poco Hay que presionar un poco Pero levemente Y no hay que mover Porque si se mueve Se mueve la foto No hay que planchar entonces Hay que solo aplicar el calor Porque las piensas Profesionales son así Sí, se prensan así Porque si tú mueves Esto se va a volver al folio Claro Vale, vamos a ver Todavía un poco Qué obvio Ah, qué bonito Esto es bien Aquí tengo varios jefes Aquí que me explican la cosa El personal te estaba haciendo Vale, eso es el segundo paso Sería imprimir la base de la camiseta Pero yo tengo una duda A ver La lavada Cuando se moje con detergente Esto lo puedo asegurar Yo tengo jersey Camiseta Hecho hace como Ocho, nueve años Lo lavo a la lavadora Temperatura 30 grados El básico Y nunca me ha pasado nada Tengo otra pregunta ¿Sobre algodón O sobre cualquier otra tela? Mejor algodón Ok Si quiere algo de muy bonito Muy liso Algodón liso Se puede hacer algo Marroquero Con la camiseta Que tiene como dibujo Porque después la foto Se estira Se rompe un poco Y eso te da un look vintage ¿Sabes lo que habremos siempre? Retocado Y te da un look Como la camiseta Tenía 20 años ¿Y sobre jeans? Por ejemplo Si quisieras hacer eso En una chaqueta de jeans Sobre jeans Por eso Así que Explico No puedo mostrar la marca Pero No puedo mostrar la marca Pero voy a explicar Lo que voy a explicar Mira Esto Muy importante Cuando compras Según la camiseta Que vas a poner Tú tienes dos posibilidades O comprar El folio este Que está El folio para color Y este Ve Para estampado En tela oscura En este color Pero la marca Si fuera Mira Ahí derecho Para la marca Así Si lo vemos Tera oscura Aquí vemos ¿Vale? Y si no Se puede Hay otro Que es para tela blanca Se llama papel transfer Papel transfer Y se pide a la papelería Y lo tiene súper bien ¿Y es muy caro? Mire No Yo he comprado Esto Yo te digo Son tres hojas 800 pesos la hoja Ah Estupén Son tres mil pesos Metemos según el precio De la papelería Y Pero se puede hacer Sobre blanco Color Y todo Yo lo he hecho Sobre jeans Y aprimito Ropa de deporte Con fotos encima Está bien Para los equipos Cuando tú tienes Tu equipo Yo Equipo de fútbol El equipo de fútbol Que quiere imprimir El nombre Del equipo O como el perro Ah para ti también De verdad Y para personalizar La ropa He hecho sobre licra También Y me funcionó Oye la gente Está pidiendo Otra Quiere repasito A la fase El segundo paso Oye pero Hay otra foto No ¿Me estás pololeando Con No ¿Me conoces? Yo te quería poner De bailarita No No lo conozco Viene un día Y listo Bueno digamos la verdad Yo bromeé un poco No yo te quería poner De cuando hiciste Era mi nombre Vips Ah Vips O una de los debutantes Sería buena O una con la Janine Podría decir Si Por la próxima vez Ay verdad que si Podemos hacer Así que aquí tenemos La camiseta Si se ve La camiseta ya Que yo he impreso La foto Vale Levantamos Estamos en el segundo paso Emprimir la foto Y puesto decorado Emprimido Y ahora lo que tú puedes hacer Para dar un poco más De riegue Tú vas a la calle Independencia Rosas O rosas Hay tiendas Que te venden 50 mil cositas así Yo he comprado Un poco de todo Ajá Aplicación Aplicación de flor Lentejuelas Lentejuelas Después tenemos Pequeños strass Que se venden En bolsitas así Oye esto podría ser Un negocio Podría verdad Va a ser como Poderita Y lo muy interesante Podría reciclar Lo que tú tienes en casa Así que por ejemplo Ese es un botón Botoncito Tú siempre te creas Un botón De una camisa Que se rompió De una chaqueta Y todo eso Vamos a ver Para hacerlo más fácil Para todo el mundo Se utiliza Se compra Esto Con una glue Pero para textil Glue para textil Está al revés ¿Y dónde lo venden? Esto yo lo compro En la calle Independencia En todas las tiendas Te venden Esto Es para Para la tela Es un pegamento Para la tela Es especialmente Para la tela Es especialmente Para la tela Lo que permite Después de poner Lavarlo Sin que se despiguen Y también No mancharte La prenda Porque si tú Tienes una pegatina Normal Se pega por atrás Y te hace una mancha Las poleras Y las silicones Que venden Con pistola Yo me quemé Muchas veces Los dedos Es verdad Se quema uno Así que Yo prefiero Esto Mira Una cosita ¿Tienes otra foto? ¿Tienes otra foto? No ¿No tienes otra foto? Es que nos estaban pidiendo Hacer nuevamente El proceso de pegado De la foto ¿No puede ser una foto Del diario por ejemplo? No pero yo tengo Una pequeña florita Te puedo poner Una pequeña flor Por ejemplo Si yo agarro Una foto del diario ¿Se puede ocupar? No Ah no porque Tenemos que Porque tienes que imprimirla Necesariamente En el papel Así te gusta No es verdad Son las 8 y 23 No vamos a hacer Voy a tomar mi asistente No tiene otra fotito Si no pero mira Tengo mi asistente ¿Qué importa? Yo corto Yo corto Simplemente Me corta la foto Vamos a cortar esto Ve esto Mira He pegado así Y ve que se puede pegar todo Yo voy a pegar un botón Por ejemplo Para mostrar que efectivamente Ahora muestra Un botón Un botón Pone la parte de atrás Lo pone aquí Y aprieta Estupendo Eso te da un toque de brillo Es divertido Entonces podemos poner Distintas aplicaciones Lente escuela Brillito Botoncito Esto es una técnica de strass Que esto es súper fácil Porque los strass Si lo vemos Tenemos un strass Pequenito Pongo uno aquí Está riendo Los strass así Lo que tiene Que la parte de atrás Tiene el mismo producto Que esto Se pega fácilmente Y así que Cogemos el mismo folio Que antes Y vamos aquí Aprieta La Aprieta Ah ok Todo lo que pongamos Fred Tiene que ser Pegado O sellado O sellado Con la plancha Con el folio Con el folio Y siempre Y siempre no olvidar Presionar No mover Porque si tú pones Una flor Tú pones una piedra Empieza a mover Eso se dispara Se pone al revés Pero por ejemplo Tienes una florcita Y le pones Y le pones ese pegamento Para tela Eso también lo tienes Que sellar con la plancha No Eso no Tenemos dos técnicas O pegamos Así que recomiendo Primero Hacemos todo lo que es Planchar Y segundo Lo que es pegar Porque no sé Y puede estar Incluso La tela Todavía caliente De la plancha Para poder pegar O no Tiene que estar frío Para poder aplicar El pegamento No importa No importa Bueno lo hago así Ah ya No importa No me pasó nada Así que vamos Vamos a ver Ah tenemos otra foto Fred Estaba preguntando Si teníamos otra foto Si pero me olvidé Porque es muy pronto Por la mañana Es muy temprano Es verdad Es muy temprano No soy yo mismo A esta hora de la mañana Soy más nocturno Al mediodía Fred Es una maravilla Es una máquina Es una máquina Vale así que Mira Me cortó Tú me cortaste la foto Claudia Me cortó la foto Yo estiré Se coge una esquina Y después mágico Tú tienes Y tú estiras suavemente Suavemente Como puedo decir Perfecto O una calca moneda Como decía Nada más ¿Qué hacemos? Ponemos abajo Abajo Atrás Atrás En la parte de atrás Perfecto Vamos a poner aquí Bonito Bien estiradita Así que Importante Bien con la mano Tú estiras Así suavemente Con amor Que delicita Con amor Con amor Sobre todo En la foto Pongo mi foto Imaginamos que Es la posición que queremos Ya Perfecto Así que la foto La tenemos ¿La vemos? Sí La vemos Simplemente la foto ahí Después tú pones tu folio Acá Ponemos el papel Y después empezamos Y aquí podemos conversar Y esperar ocho segundos Un cafecito Un cafecito ¿Quieres un cafecito? Un cafecito Y después Voy del otro lado Sobre todo Tener la atención De ponerlo ocho segundos Y dar toda la vuelta Toda la camiseta Y le podemos mostrar Ah mira Podemos mostrar La camiseta Una que Acá ve La última Que tú tienes Oye la voy a empezar A comercializar ya Me da risa la foto Mira la foto Porque Agustín como que Está abrazando a Antonella Le tiene el brazo Pasadito por delante Y Antonella Toma su brazo Y se ven bien bonitos Oye esto me va a traer Muchos problemas